Tutorial dirigido a educadoras y a profesores de música de preescolar Con el canto tradicional El patio de mi casa Dice así El patio de mi casa Es particular Se riega y se moja Como los demás Agáchense Y vuélvanse a agachar Las niñas bonitas Se vuelven a agachar Chocolate molinillo Que te pican el ombligo Estirar, estirar Que el demonio va a pasar Dicen que soy Que soy una cojita Y si lo soy Lo soy de mentiritas Desde chiquitita Me quedé Me quedé Padeciendo de este pie Padeciendo de este pie Ahora la voy a entonar con acompañamiento Y al final voy a tocar la instrumental Para que sirva de pista El patio de mi casa Es particular Se riega y se moja Como los demás Agáchense Y vuélvanse a agachar Las niñas bonitas Se vuelven a agachar Chocolate molinillo Que te pican El ombligo A estirar, a estirar Que el demonio va a pasar Dicen que soy Que soy una cojita Y si lo soy Lo soy de mentiritas Desde chiquitita Me quedé Me quedé Padeciendo de este pie Padeciendo de este pie El patio de mi casa Es particular Se riega y se moja Como los demás Agáchense Y vuélvanse a agachar Las niñas bonitas Se vuelven a agachar Ahora la voy a tocar Instrumental Para que sirva de pista Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!